Este video mostrará la técnica de colocación del arnés de Pablick para el tratamiento de la displasia de cadera. El bebé debe estar cómodo y en un ambiente sin frío. Lo primero que se cierra es el cinturón torácico que debe de permitir la respiración. A continuación se cierran las cintas de los hombros sin ser apretado para mantener el cinturón torácico a la altura de las tetillas. El siguiente paso es colocar las botas. En este modelo es muy fácil de aplicar. Las botas vienen marcadas con color rojo con rojo y azul con azul. Las botas deben de ir justas sin apretar de tal forma que la hebilla medial quede en línea con el cóndilo femoral medial. Una vez puestas las botas, se cierran las cintas anteriores o de flexión que deben de ir en la línea axiliar anterior, pasar por delante del muslo y mantener a la cadera a 90 grados con respecto al tronco. El método de Pavlik consiste en lograr la abducción dinámica conforme el bebé da patadas dentro del arnés. Nunca debe de darse abducción forzada. Las cintas laterales o de abducción solamente evitan que se cierren las caderas en aducción y controlan la rotación que existe cuando hay una luxación. Una vez colocadas todas las cintas, se verifica la posición y se pueden marcar las cintas para la facilidad en la recolocación.